Hola, mi nombre es Sandra Patricia Sánchez Solano, directora de comunicaciones del Centro Comercial San Diego. Estamos celebrando nuestras 40 horas de San Diego. Acaba de terminar el show de Juan Carlos Duque, súper sensacional. Lo disfrutaron muchísimo toda la familia, nuestros clientes y visitantes. Muchísimas gracias a Rosito en Bajo, porque nos hizo pasar un rato de verdad muy agradable. Para repetir. Lo repetimos. La barroja, no tal, las veces que quieran. Es más, los queremos tener aquí también en diciembre. Vamos a ver si se lo traen. Gracias.